y culpa dentro del denominado caso golpe de estado. La jornada de este día miércoles han sorprendido dos de los ex ministros de la expresidenta transitoria que guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Estamos hablando de Rodrigo Guzmán, que era ex ministro de Energías y del ex ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. Ahora, ambos han expresado a través de un documento su intención de someterse a un procedimiento abreviado admitiendo su culpabilidad dentro de este proceso que podría de alguna manera complicar la situación de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho y de quienes son parte del proceso como tal. Vamos a mostrarles a ustedes algunos de los aspectos que han pronunciado estas ex autoridades de gobierno. Dos ex ministros de Yanine Áñez se someten a juicio abreviado. Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán se declaran culpables y expresan arrepentimiento. Los ex ministros Álvaro Coimbra, ministro de Justicia, y Rodrigo Guzmán, ministro de Energía, solicitaron el proceso abreviado en el caso denominado golpe de estado admitiendo que incurrieron en encubrimiento. Ambos fueron detenidos en marzo de 2021, la misma fecha que Yanine Áñez. Desde entonces se encuentran detenidos en la cárcel de San Pedro. En el memorial que se ha presentado ante la fiscalía dicen los ex ministros admitimos la comisión del delito de encubrimiento en relación al delito de asociación delictuosa tipificado y sancionado en el código penal, renunciando al juicio oral, público y contradictorio solicitando la fijación de la pena mínima. Asimismo, hacemos conocer nuestro arrepentimiento por haber incurrido en esta actividad ilegal conforme al artículo 40, numeral 3 del código penal, debiendo su autoridad informar al juez primero de instrucción de anticorrupción y violencia contra la mujer. Además de los ex ministros, ya solicitaron un procedimiento abreviado. Cuatro ex jefes militares quienes recibieron sentencias mínimas tras admitir la comisión. Se conoce hasta ahora un pronunciamiento de la expresidenta transitoria Yanine Áñez teniendo en cuenta que los ex jefes militares ya se declararon culpables y ahora dos de sus más estrechos colaboradores también han decidido declararse culpables. Quien sí habló desde Santa Cruz la jornada de este día miércoles es la señora Carolina Rivera que es la hija de la expresidenta transitoria. Carolina Rivera dijo que los ex ministros que acompañaron a su madre en esta gestión transitoria están en todo su derecho, dice, de solicitar un procedimiento abreviado. Sin embargo, dejen claro que esta situación no perjudica en nada a su madre. Bueno, después de dos años y ocho meses que no hay prueba de que ellos están detenidos ilegalmente, encarcelados ilegalmente y con la presión dieron juicio forzado que tiene un delito de 20 años. Yo me da mucha solidaridad con ellos, realmente es muy duro lo que estamos viviendo. Yo soy hija de una presa política que tiene ya una sentencia de 10 años. Ellos hasta el día de hoy están en detención preventiva. Lo único que hacen es ampliar la detención preventiva para seguir manteniendo a los encarcelados. Y es muy duro ser preso político. Ahí va el tema familiar. Mi madre no puede ver a su madre de 95 años. Y cada día yo la veo preocupada porque no sabe si ella va a poder volver a ver a su madre. El tema de los hijos. Yo sé que como hija sufro mucho. No imagino lo que sufren sus hijos de los ex ministros que son todavía niños. Cada uno tiene de dos a tres hijos y el sufrimiento de los hijos es muy grave. Y también el tema económico. Te asfixian económicamente. Y nosotros lo estamos viendo en carne propia. Que hasta a mí me han anotado los bienes de mi padre. Te van congelados a las cuentas. Para asfixiarnos y que mi madre esté en total indefensión. No hay ninguna prueba que los incrimine. Ni a mi madre ni a ellos. Ellos están en su justo derecho. Y sé que es una medida desesperada. Ellos hacen lo posible para volver a ver a su familia. Y a no seguir privados de libertad. De esta manera tan injusta, tan ilegal. Y no le perjudican nada a mi madre. Todos los bolivianos sabemos de que nunca hubo terrorismo. Y que ellos no tienen nada para que los incriminen en este caso.